Receta para hacer canoa de pocahontas, porciones 4, dificultad 1, materiales, pasa puré, charola para horno antiadherente, ingredientes, dos camotes pequeños cocidos y cortados por la mitad a lo largo, cuatro rebanadas gruesas de jamón de pavo cortados en cubitos, una lata de granos de elote precocidos y drenados, cuatro cucharadas de queso manchego rallado, cuatro cucharadas de pan molido, dos cucharadas de perejil picado, ocho ejotes cocidos, sal y pimienta al gusto, una pizca de nuez moscada, media jícama rallada. Procedimiento 1. Pide a un adulto que precaliente el horno a 180 grados centígrados. 2. Forma las canoas retirando la pulpa de camote de las cáscaras, procurando no romperlas. Resérvalas. 3. Machaca la pulpa de camote con la ayuda del pasa puré. Integra los cubitos de jamón y los granos de elote. 4. Sazona con sal y pimienta al gusto y la pizca de nuez moscada. 4. Rellena las cáscaras de camote con la mezcla anterior. Espolvorea encima el queso, el perejil y el pan molido. Pon las canoas en la charola para el horno. 5. Pide a un adulto que hornee las canoas durante 15 minutos o hasta que estén gratinadas en la superficie. 6. Distribuye la jícama rallada en los platos. Coloca una canoa de camote al centro y simula los remos de la canoa con los ejotes. 6. Distribuye la jícama rallada en los platos.